Buenos días a todos. Gracias a Ceci por la invitación. Gracias a Aníbal por invitarme a participar de este panel. La presentación que voy a hacer la denominé Gobernanza Digital para el Valor Público. Yo voy a conceptualizar el modelo que estamos llevando adelante en la provincia del Neuquén. No voy a entrar a particularizar las tecnologías, sino qué es lo que estamos haciendo y qué estamos llevando adelante. Neuquén tiene una larga tradición de trabajo con las tecnologías. Desde el año 1991 tenemos una política provincial de informática dictada a partir del trabajo de una comisión provincial de informática que sigue estando vigente al día de hoy. ¿Por qué? Porque tuvimos la virtud de conceptualizar el uso de la tecnología, pero no la tecnología. Los conceptos que allí están vertidos siguen estando vigentes hasta el día de hoy. En el 2003 dictamos la última versión del plan maestro de gobierno electrónico, que una de sus cosas dice, pensar en grande, actuar en pequeño, crecer rápido. Tenemos el modelo que nos va guiando, que es nuestra ruta, nuestro camino y nuestro objetivo, y en ese sentido estamos transitándolo. A partir de las facultades que me daba la ley de ministerio como autoridad regulatoria en materia de tecnologías, en el año 2008 y 2010, dicté directivas de integrabilidad de sistemas. Un sistema integrado dialoga con sus módulos y con las personas. Un sistema integrable dialoga con otros sistemas. No es lo mismo. Planteo este concepto porque me ha costado mucho hacerlo entender en muchos ámbitos y en muchas empresas de que no es lo mismo sistema integrado, interoperabilidad, que integrabilidad. A partir del 2012, viene a reforzar todo el trabajo que veníamos haciendo, sale una ley de desburocratización, que más adelante le voy a decir por qué es la importancia, y en el 2014, después de un año de trabajo con Iram, sacó un referencial, el referencial número 14, que es obligatorio para el Poder Ejecutivo de la provincia de Neuquén para el desarrollo de sus sistemas. Durante ese año trabajamos con Iram mostrándole que el modelo era viable y que era medible. Eso era que era medible, lo pudo certificar un laboratorio de testing de San Luis. Nosotros estamos trabajando en el modelo de integrabilidad sobre tres culturas, que es la de compartir datos, romper lo que se dijo hoy con los silos, con la silopatía, que llamamos nosotros, de no compartir datos e información. De crear procesos horizontales a través de la administración, no reinventar permanentemente la rueda cuando hay cosas que le pueden servir a otros organismos, y liberar servicios para que otros puedan seguir desarrollando e innovando. ¿Cómo lo estamos haciendo? Generando acuerdos de integrabilidad con organismos provinciales, con organismos nacionales, con organismos municipales y con entidades privadas. Tenemos todo un marco normativo que nos da sustento a esto. Las políticas deben ser explícitas, no implícitas. Debe haber un rumbo y debe haber una norma que fije ese rumbo. Y en la provincia de Neuquén lo tenemos, la última ley que salió es la ley del expediente digital, pero tenemos, por ejemplo, también del año pasado, la ley de historia unificada de salud digital, porque hoy escuchamos hablar de muchos sistemas de historia clínica única, pero hay tantas historias clínicas únicas como efectores de salud hay públicos y privados. O sea, no es una historia clínica única y la historia clínica es de nosotros, de los ciudadanos, es de los efectores de salud. Ahí tienen la página de integrabilidad Neuquén-Gobar, que pueden buscar información sobre todo esto. David Snowden determinó o propuso una forma de analizar la complejidad de las cosas y con cuatro cuadrantes, desde lo simple a lo complicado, a lo complejo, a lo caótico. Nosotros estábamos acostumbrados en la administración pública que siempre partíamos con un sistema simple que empezábamos a complicarlo, se volvía complejo y que hacíamos, lo tirábamos porque ya era caótico y volvíamos a empezar de nuevo. O sea, bajábamos la escalera y no la subíamos. Nosotros con el modelo de integrabilidad de la provincia lo que buscamos es subir esta escalera, partir de esa silopatía que hace que no se compartan los datos, que no se comparta la información, que no se creen procesos transversales y horizontales, que no se liberen servicios, empezando a subir la escalera, compartiendo datos, justamente co-creando procesos y desarrollando servicios unificados. Hoy tenemos 42 convenios de integrabilidad de sistema. Los tres poderes de la provincia de Neuquén, tenemos estos acuerdos, hay nueve municipios, ayer firmé el noveno con el municipio de Neuquén Capital, y también tenemos firmado con colegios profesionales, con los cuales estamos trabajando esto. En lo que hace a compartir datos, hemos desarrollado en su momento, como una primera instancia, el concepto de fotocopia, de forma tal de que pudieran ser tomados los datos por distintas organizaciones a partir de una especie de fotocopia digital de esos datos e información, y hemos tratado de desarrollar y estamos avanzando, el portal de todos los certificados que emite la administración pública. En lo que hace a un paso más respecto de la integración de sistemas y que tiene que ver ya con los procesos, le podría dar el ejemplo que nos está ocurriendo con el Poder Judicial de Neuquén, que tiene Bergerman como sistema contable, el Poder Ejecutivo tiene un sistema contable desde hace muchísimos años, la empresa que lo desarrolló está presente aquí, forma parte del clúster tecnológico de Neuquén, no dialogaban. La Contaduría General de la provincia debe consolidar todos los años, no sólo lo ejecutado por el Poder Ejecutivo Provincial, sino el Legislativo y el Judicial, y todo eso transitaba en papel. Hoy, trabajando Bergerman con la provincia del Neuquén y con la empresa que desarrolló el sistema, hoy se comunica por integrabilidad respetando el referencial 14-IDEM. Y llegamos a lo que nosotros buscamos, que es lo que denominamos sala de situación. Hoy se habló mucho de esto, que la sala de situación es una sala de situación virtual, donde el empleado y funcionario público, en la pantalla de su máquina, tablet, celular, tenga lo que necesita para gestionar y para tomar decisiones, y que esas herramientas sean flexibles y que se entre por una sola autenticación, que en nuestro caso se llama One Login. Este es el modelo. La capa de abajo es la conectividad. Sin conectividad es imposible que desarrollemos estas cosas, es fundamental. Estamos llevando acciones en la provincia de Neuquén de conectividad total de todos los organismos y de todas las comunidades a través de distintos proyectos y junto con ARSAT también. Denominamos al compartir datos fuentes auténticas. Aquel que administra un dato es el que lo tiene que poner a disposición de los demás y esa es la fuente auténtica primaria. Si no la tenemos, buscamos fuentes auténticas secundarias hasta que tengamos una fuente auténtica primaria. Creamos procesos horizontales. Todo esto lo estamos haciendo con comunidades de prácticas en la cual cada organismo pone un representante en esa comunidad. La comunidad de la capa de datos se llama Feria de Datos. Ahí se intercambian datos e información y se ve qué necesito yo para mi proceso y qué necesita el otro respecto de datos que yo tengo para sus procesos. Igual en el tema de clínica de procesos, Eduardo Mantelli hoy decía que por ahí era imposible hacer reingeniería de procesos de todos, pero nosotros lo estamos haciendo y estamos tomando por ahí organismos completos. Por ejemplo, el registro civil de Neuquén tiene ya todos sus procesos digitales. Nacimiento, casamiento de funciones y eso se hizo primero una reingeniería de procesos internos de la organización para llevarlo adelante. Y hay una comunidad de servicios que tiene que ver con este concepto de sala de situación que decíamos. Y las tres capas de arriba es el gobierno abierto, que es lo que se persigue. Nosotros lo que vimos es que teníamos que poner el foco primario en las tres capas de abajo. ¿Por qué? Porque vemos a veces muy lindos portales de gobiernos abiertos con un look and feel muy bonito que presentan datos hermosos, pero si miramos el back office, son funcionarios corriendo entre oficinas buscando datos que lo ponen en bases de datos de dudosa calidad. Entonces está todo muy lindo, pero los datos no nos garantizan nada. Nosotros decimos que los datos deben ser tomados de los propios sistemas de gestión de la administración. Esos son datos seguros. El dato debe ser fresco como los alimentos, si no se pudre. Y en lo que hace al trabajo colaborativo, de participación y transparencia, también estamos trabajando en la provincia de Neuquén con un ministerio que se creó de ciudadanía, que es el que mantiene la relación con las organizaciones ciudadanas de todo tipo. Nosotros hacemos todo lo tecnológico, ellos hacen todo lo de relacionamiento con la comunidad, si hemos hecho jacatones y otras actividades. ¿Y qué perseguimos por último? Generar valor público, que es el valor percibido por el ciudadano de los servicios que le brinda el Estado, que es lo que se decía hoy poner en el eje de todas las acciones al ciudadano, que además somos nosotros, y tenemos que tener un único estándar, no tener un doble estándar, como cuando somos ciudadanos que nos quejamos, o cuando somos funcionarios públicos que estamos dando un servicio. Hay comunidades de práctica satélites a estas tres básicas que tienen que ver con la despapelización, firma digital, por ejemplo hay una comunidad de GIS que se creó, que hoy ya tenemos más de 20 servidores de GIS, estamos construyendo la IDE provincial, tenemos más de 400 capas de datos e información georreferenciada disponible para el uso de la administración, muchas de ellas también publicadas hacia afuera. Hay una comunidad ilegal para trabajar las normas que tienen que ver en estos procesos transversales, porque muchas veces tuvimos que acomodar la normativa para poder hacer este trabajo de integrabilidad entre estos organismos. Este es el modelo, el modelo nosotros decimos que debemos pasar de la asilopatía, de trabajar solo interoperabilidad y no entrar en el mecanismo de la interoperabilidad bilateral que genera una maraña que es incontrolable a un modelo de integrabilidad, donde a partir de web services, tanto en la capa de datos, como de procesos, como de servicios, o el desarrollo de las APIs que correspondan, se comparten la realidad y se le va haciendo la vida más fácil a la propia administración y a los ciudadanos. ¿Cómo trabajamos esto? Muchas de estas cosas con gamificación. O sea, usamos la metodología de los juegos para realizar los acuerdos necesarios que nos permitan definir las fuentes auténticas y trabajar las fuentes auténticas, hacer el mapa de los procesos correspondientes y los servicios que se van a desarrollar. Los datos de fuente auténtica, ¿cuáles se trabajan? Los propios que uno tiene, yo soy proveedor de datos o productor de datos, nosotros firmamos dos acuerdos, uno como proveedor de datos y otro como cliente de datos. Como proveedor de datos, ponemos a disposición nuestros datos e información de los procesos que nos compete administrar, puede haber otras fuentes auténticas que estén en la mesa trabajando, pero puede haber algún dato o información que no lo tengamos, hay que salir a buscar la fuente auténtica correspondiente. Por ejemplo, nosotros tenemos acuerdo con ANSES, hay municipios como el de San Martín de los Andes que valida a las personas con esos web services que tenemos con ANSES, porque todavía no tenemos web services del RENAPER, que es lo que necesitamos, que tiene que ser nuestra fuente auténtica primaria. Y trabajamos en lo que llamamos clínica de proceso, porque el objetivo no es cambiar la organización, la gente se resiste a que la cambien, no al cambio, cuando la gente forma parte del proceso de cambio, libera toda su creatividad y todo su conocimiento para llevar adelante estas acciones de reingeniería. En sala de situación, por ejemplo, esto es, tenemos todo un sistema de distintas herramientas para tomas de decisión, esta es de un tablero de control, TEC, que podemos reflejar tiempo, espacio y causalidad, esto tiene que ver con el sistema de integrado de emergencias de Neuquén, el mapa que ven ahí es el mapa de calor de la accidentología en alguna zona, como las tortas en cada localidad de lo que se ha producido a través del sistema de emergencia. Y quería traerles algo, porque la ley 2819 del 2012, de desburocratización, dice en una parte que si el Estado conoce algún dato sobre el ciudadano, ningún otro organismo del Estado se lo puede volver a pedir. Los ciudadanos no tenemos que ser cadetes del Estado llevando papelitos entre oficinas cuando esos datos están contenidos en los sistemas de gestión de cada uno de los organismos. Y acá hay un concepto que se está llevando adelante en Europa, de once only, o cómo dejar de marear al ciudadano, que va en sintonía con lo que nosotros ya planteamos desde hace mucho tiempo, y que se está trabajando en una comunidad de interesados a partir del 2016, tienen un plan 2016-2020, se los voy a leer muy rápido lo que dice ahí, garantizar que los ciudadanos y las empresas suministren la misma información una sola vez. O sea, que no tengamos que estar repitiendo la información. Las oficinas de la administración pública de cualquiera de los países de la Unión Europea deberán reutilizar internamente los datos respetando debidamente las normas de protección de datos, de modo que ninguna carga adicional recaiga sobre los ciudadanos y las empresas. La comunidad se llama Stealth Holder Community for Once Only, Principle for Citizen. Eso significa la sigla esa que está allí, y la integran hoy 21 países, hay 50 participantes de administración pública, universidad y empresas. ¿Rodolfo? Sí. Perdón, un minuto. Bueno, muchas gracias. Bueno, de la asilopatía a Abril, lo que estamos buscando es la transformación digital, la gobernanza de este proceso, de que nos haga más fácil, rápida y económica, la transformación digital no parte de cambiar la tecnología, sino de una convivencia digital de los activos que ya tenemos y que tenemos que armatizarlos, porque muchas veces nos ha costado muy caro desarrollarlos. La gobernanza digital, a partir de la integrabilidad, busca crear un ecosistema virtuoso y sostenible, en el cual todos participamos de eso, nadie tiene poder sobre los demás, y las TIC, como se dijo, son un medio, no un fin, debemos trabajar justamente para que estos bebés que van a ser los ciudadanos del futuro tengan servicios del Estado ajustados a su realidad y no al pasado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.